¡Suscríbete al canal! En varias oportunidades por parte de los productores, dificultades para el acceso a materias primas para la producción. ¿Cómo está afectando esto al sector que usted el día de hoy representa acá, en lo que es la comercialización y los efectos sobre lo que son entonces la generación de empleos? Efectivamente, Mariana, buenas tardes a todos los televidentes. Se ha venido presentando últimamente una deficiencia en lo que es el suministro de los productos, considerando incluso las últimas declaraciones que ha hecho Cabefase con el tema de la materia prima. Nosotros estuvimos recientemente reunidos en el Estado Apure, todo el directorio de la Federación Venezolana de Licores, haciendo un estudio sobre la situación de lo que está pasando ahorita con el tema de los licores, y en los próximos días estaremos haciendo un pronunciamiento cuando ya tengamos una información más detallada. Sin embargo, la información que manejamos hasta el momento por parte de los proveedores es que hay materia prima hasta finales de marzo, primera semana de abril, y nosotros estamos buscando que Dios quiera en los próximos días se esté resolviendo este problema, tal cual como lo ha venido presentando la representante de Cabefase, Omaira Sayago, y que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y pueda solucionar la liquidación de las divisas para evitar que haya una paralización de una actividad económica tan importante como es el sector licorero y el sector cervecero, que es el que nosotros representamos en este momento. Específicamente, ustedes, que son parte de este sector, ¿qué es lo que les está faltando para la producción? En el caso de la información que nos suministran, nuestros proveedores es materia prima, están hablando del tema de lúpulo, están hablando del tema de cebada, que son productos que no se hacen aquí en Venezuela, y en base a ello es importantísimo para poder realizar la elaboración de los productos. Nosotros, nuevamente, reitero, Mariana, somos el último eslabón de la cadena. Nosotros lo que hacemos es comercializar, expender el producto, pero no manejamos ningún tipo de producción ni materia prima en este caso, razón por la cual se presentó este incidente el año pasado, afortunadamente se pudo resolver, fueron unos escasos días la paralización de la actividad económica del sector cervecero, resaltando que representa el 85% de nuestra comercialización y obviamente nos preocupa a nosotros. Nosotros haremos hasta lo imposible por mantener nuestros negocios abiertos, en ningún momento estamos hablando ni se ha plasmado la idea de tener que cerrar nuestros negocios. Si existiera una paralización se dificultaría la capacidad operativa de nuestros establecimientos, pero nosotros venimos a hacer hasta lo imposible para mantener nuestros negocios abiertos, vemos la situación económica que se está presentando en el país, hay diversos escenarios que están en conflicto en la actualidad. Sin embargo, nosotros como un gremio productivo, como un gremio que siempre está comprometido con trabajo, trabajo y más trabajo, vamos a hacer hasta lo imposible para aportar nuestro granito de arena para que se mantengan abiertos los negocios y conjuntamente para contribuir para el crecimiento económico del país y para que podamos superar estos difíciles momentos de adversidad que vive el país. El año pasado se hizo una reforma en lo que fue la parte tributaria que aporta en el sector licorero en el país. Se hizo un ajuste importante en lo que era este aporte. Esto han parado bajo una cantidad de ventas y una cantidad de dinero que podía ingresarle a la República. Si estas ventas han caído de esta manera, quisiera que nos puntualice cuánto han caído las ventas por esta situación y cuánto ha dejado entonces de recaudar el fisco por esta vía. Hay dos cosas importantes acá. Una, la medida que se aplicó el año pasado, nosotros siempre hemos estado en contra de ello. La mejor forma de recaudar ingresos no es incrementando los impuestos, Tomás, cuando evaluamos el alto índice inflacionario que ha venido presentándose en el país. Hablemos de 2014, 56%, 2015, 58%, 2013, 56%, 2014, 58%, 2015, 180% y ello dificulta la capacidad operativa de los establecimientos, disminuye el poder adquisitivo del venezolano y por esa razón nosotros planteábamos el año pasado que no se incrementaran los impuestos a los licores. Nosotros en la reunión que estuvimos recientemente el directorio nacional en el Estado Puro una de las propuestas que vamos a llevar es la modificación y la derogación del incremento de los impuestos a la modificación de la ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas con la finalidad de garantizar el poder adquisitivo del venezolano porque ello ha generado la caída de las ventas por muchos elementos. El primero es el tema del incremento de los impuestos, el segundo lo tienes con el tema de la materia prima y el poco abastecimiento que existe en el momento, el tercero es lo que se ha presentado en una de las empresas cerveceras en estos últimos días que es la paralización por parte del sindicato que si bien, amigos que nos están escuchando, comprendemos, apoyamos y respetamos y nos solidarizamos con todos los gremios que vayan a ejercer su legítimo derecho al trabajo, nunca apoyaremos una paralización como es lo que pasó en esta empresa cervecera porque nos perjudica a nosotros, porque perjudica al país, porque perjudica la productividad y la generación de ingresos que requiere el país. Aproximadamente las caídas son entre un 50 y 55% por tema de inflación, tema de paralización y tema de materia prima también. ¿Eso es caída en ventas? En ventas, en ventas. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? En la medida que se van incrementando los impuestos no hay la misma rotación del producto, el poder adquisitivo del venezolano disminuye y si disminuye también disminuye las ventas de nosotros. Al disminuir las ventas, esto es una serie de variables que inciden negativamente, Mariana, que inciden negativamente las autoridades que nos estén escuchando, el pueblo venezolano. En la medida que disminuye la venta, disminuye la recaudación de impuestos, disminuye la retribución en servicio de nuestro pago de impuestos, disminuye la capacidad operativa de un establecimiento, disminuye la capacidad de o poder ofertar nuevas fuentes de empleo, pero también disminuye la responsabilidad social, que es uno de los elementos que nosotros venimos trabajando constantemente desde hace tres años aproximadamente y que en esta nueva etapa venimos con la profundización y la comunicación constante de todas las actividades sociales que nosotros promuevemos. Resaltando lo siguiente, Mariana, resaltando lo siguiente, amigo televidente. Somos socialmente responsables ya con generar empleo, pagar impuestos y creer en nuestro país y trabajar día a día por nuestro país. Somos socialmente responsables cada vez que damos una donación a nuestras comunidades y somos más socialmente responsables con los proyectos que traemos ahorita, proyectos de clasificación de desechos sólidos, en este caso hablar del tema de la botella, hablar del tema de las latas, porque hay problemas con la producción y tenemos que buscar la manera de garantizar que podamos ser un país que se meta en una línea ecológica como están otros países del mundo y que Venezuela no se puede mantener al margen. Traemos una política deportiva, una política deportiva que contribuya a que disminuya el índice de violencia en el país. Traemos una política en estos momentos de formación en las comunidades, estamos dando actualmente talleres de vocería, comunicación, ayudando y contribuyendo para que haya mayor formación en las comunidades y ese es el compromiso que nosotros como gremio licorero tenemos y es la visión que siempre hemos tenido. Hay una situación un poco adversa que estamos viviendo todos los venezolanos, pero que en la medida, Mariana, en la medida, amigo venezolano, que trabajemos todos unidos, que nos integremos, sectores políticos, sectores económicos, comunidades, podemos contribuir a la evolución y el progreso del país. Además de esta situación, además del compromiso que usted señala, tiene el sector con el país y con todo lo que es el aparato productivo y económico de la nación, ustedes, además de lo que ha sido la caída en ventas, que lo señala, está entre 50 y 55 por ciento por estas situaciones, ¿cuánto es la caída en el abastecimiento que existe en este momento? De cara a un feriado que viene pronto, que es la Semana Santa. Fíjate, tenemos el problema de que, por ejemplo, un establecimiento que podía recibir 100 cajas del sector cervecero podía estar recibiendo 40 o 50 cajas adicionales a la causa y efecto. Tuviste una paralización recientemente por parte de los sindicatos, afortunadamente ya en ciertas regiones del país se ha resuelto, y es constante el desabastecimiento que puede existir por parte de uno de los productos, entre ellos el más importante del sector cervecero, pero tienes también que puede existir abastecimiento de ciertos productos que no rotan rápidamente por el tema del incremento de los impuestos y por la inflación constante que se está presentando con estos productos. Puedes tener ciertos inventarios y abastecimiento de los productos en tus establecimientos, pero no existirá la venta por los altos precios. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión.